Buenas noches y bienvenidos a esta cuarta conversación sobre el futuro. Los lunes filosóficos, las conversaciones sobre el futuro, son una cooperación del Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Goethe Institut. Después de haber hablado en los encuentros anteriores sobre el fanatismo, la sexualidad, la tecnología y el mundo virtual, dedicamos esta noche a la naturaleza. Sobre la relación actual que el ser humano ha establecido con la naturaleza, hemos realizado el año pasado una exposición internacional que se llamó Ejemplos a seguir, expediciones en estética y sostenibilidad. Con la conversación de hoy, mantenemos este camino. Saludan conmigo los anfitriones de esta noche o de toda la serie de conversaciones, Miguel Yusti y Víctor Krebs y los invitados de hoy, Ana Sujeti y Alberto Benavides. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en nuestra cuarta conversación. Hoy nuestro tema es el delicado y controversial tema de la naturaleza, que ya comenzó a asomarse en la última conversación cuando estábamos hablando de la tecnología, porque obviamente pareciera haber en principio tal vez un conflicto entre la tecnología y la naturaleza, y no solamente la naturaleza en sí, sino también la naturaleza en la forma del cuerpo humano, la tecnología del cuerpo es un tema. La naturaleza y la vida urbana también es un conflicto que se crea, sobre el que vamos a hablar. Y la naturaleza y la economía es otro de los grandes temas. Pero Miguel nos dará un panorama en su presentación. Yo más bien quería presentar a nuestros dos invitados de hoy, Ana Sujeti, que es bióloga con maestrías en tecnología ambiental y biotecnología de la Universidad de Londres y Cambridge. Es italiana, ¿no es cierto? Hace 24 años, dice ella, que decidió abandonar el mundo empresarial y dedicarse a cambiar el mundo, ¿no? Y el destino la trajo al Perú. Y aquí es una de las italianas más peruanas que yo he conocido, ¿no? Se ha dedicado por todos estos años a organismos de cooperación internacional, ONGs, empresas privadas. Y en los últimos años ha hecho un trabajo en la Municipalidad de Lima, que todos hemos conocido. Este, es fellow además de una organización internacional que está dedicada a la transformación del planeta y al desarrollo sostenible que se llama Ashoka. Y hoy está incubando una empresa, empresa B, ¿no? Con proyectos de creación de espacios públicos, renovación urbana y recuperación ambiental, como el plan de recuperación del río Guantanay, en Jusco, ¿no? Y el Parque Cultural y Flora Perihispánica en Pachacamacca. Este, un aplauso, por favor, para nuestra invitada, Ana Riquetti. Y Alberto Benavides, quien es el famoso filósofo que se fue al campo hace 20 años, ¿no? Es un agricultor orgánico que ha creado en un oasis en Ica, que se llama Chamaca, donde produce y exporta productos alimenticios, algodón, cría llamas, y donde además ha fundado la Escuela Libre Puerto Guamaní, ¿no? Y la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina, que además publica ediciones de libros bastante importantes en nuestro medio. Se graduó en la Universidad Católica, donde fue profesor e investigador de filosofía por 25 años, y puede decirse que ahora ejerce esa filosofía en el campo, como agricultor, como filósofo y además como promotor cultural, porque en 1983 fundó el Centro Cultural Antares, ¿no? Que promueve además un festival de poesía que todavía creo que está activo, ¿no es cierto? El Patio Azul, una revista literaria umbral, y es autora además de varios libros de filosofía y de poesía, que escribe desde esa marca. Un aplauso, por favor, para el doctor. Bueno, vamos a comenzar esta conversación planteando quizás una pregunta inicial, que yo formularía de la siguiente manera, ¿la naturaleza nos enseña o la naturaleza nos obedece? ¿Debe enseñarnos, puede enseñarnos o debe o puede obedecernos? Y para explicar un poquito la pregunta quisiera referirme a una metáfora que usa un filósofo alemán muy importante que es Kant. Es una metáfora que expresa muy bien el cambio que se ha producido en la concepción de la naturaleza en el mundo occidental, porque para los griegos o los latinos la naturaleza era un universo que poseía vida propia, alma propia, vida interior, y por supuesto era una vida o un universo que debía ser respetado, pero en la modernidad occidental se produce un giro en la concepción de la naturaleza y ésta pasa a ser una máquina, un cuerpo que puede ser sometido, manipulado por la tecnología. Allí surge el mecanicismo como concepción racionalista de la naturaleza. Y la metáfora a la que me refiero es la siguiente, voy a leer un texto que escribe Kant, dice la razón debe dirigirse a la naturaleza no como un niño que deja que el maestro le diga cuanto quiera, sino como un juez que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él les plantea. ¿La naturaleza es una maestra de la vida y nosotros somos niños ante ella o nosotros somos los jueces que le imponemos a la naturaleza lo que nosotros queremos proponernos racionalmente? Le hago primero la pregunta a Alberto, ¿nos puede enseñar la naturaleza? Bueno, yo creo no solo que nos puede enseñar, sino que en el fondo es la única que nos puede enseñar. Después de todo, incluso las obras artificiales, pensemos un motor de explosión a gasolina, tiene que seguir todas las leyes de la naturaleza, tiene que conformarse a la naturaleza, es decir, no salimos de la naturaleza en ningún caso. Y la naturaleza es la única verdadera maestra que tenemos, ¿no? Sea que la naturaleza, es decir, las leyes profundas de la naturaleza son inevitables, la gravedad, ¿no? En fin, yo creo que ciertamente el problema es, pues, como tú lo has planteado bien, ¿no? El hombre moderno, la modernidad, que cree que puede dominar a la naturaleza, además quiere mirarla desde alguna atalaya, ¿no? O sea, mirar a la naturaleza, observarla como un sujeto separado de ese objeto que es la naturaleza. Y la modernidad, pues, primero que es un experimento muy reciente, ¿no? Habría que pensar que antes de fines del siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XX no hay automóviles, por ejemplo, ¿no? Es decir, los cambios que ha habido han sido tremendos, ¿no? Yo recuerdo que mi padre contaba que él nació el año que llegó el primer ómnibus a Lima, 1920. Y realmente, pues, eso es un... la tecnología moderna, a partir de la invención de la máquina de vapor, ¿no? 1848, ¿no? A partir de ese momento surge una tecnología que finalmente, pues, nos lleva a las maravillas que tenemos hoy día, incluido este micrófono. Y, en fin, ciertamente hemos dominado a la naturaleza de muchas maneras, la hemos puesto a nuestro servicio. Aquello que dice Rafa León en su artículo de Caretas, que yo se los recomiendo a todos, ¿no? La diferencia entre naturaleza y recurso natural. El hombre moderno timbre a pensar en la naturaleza como recurso natural. O sea, algo que yo voy a usar para mis fines. Yo veo el bosque y no veo los árboles, veo madera. Veo árboles maderables, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya la naturaleza es usada y finalmente quizá usada hábilmente, de tal manera que la destruimos, ¿no? Que es lo que ha ocurrido con la tecnología moderna en muchísimos casos y que hoy día, pues, comienza a haber una conciencia de que tenemos que ser más inteligentes en relación a la naturaleza, que es finalmente nuestra única educadora, ¿no? Es aquello que decía Valdelomar, ¿no? Nuestro gran genio de Ica, ¿no? Dice, oh cielo hondo y diáfano, me enseñaste a pensar, ¿no? La verdad es esa, ¿no? La naturaleza desde muchos puntos de vista y quizá también desde un punto de vista silencioso, ¿no? De la meditación, ¿no? Cómo acercarnos a la meditación en medio, pues, del ruido de las ciudades, el estruendo que hace temblar todas las cosas. Dice por ahí Rilke, ¿no? Ese estruendo impide que el hombre tenga la serenidad para realmente aprender, ¿no? Pero tal vez tenga que ver con lo que dice Kant y con lo que tú mismo estás señalando, más bien una cuestión de actitud, ¿no? Con respecto a la naturaleza, que el hombre ha cambiado su actitud, que antes colaboraba con ella, antes, pues, cazábamos y agradecíamos a la naturaleza, ahora cazamos con completa inconsciencia. Yo me acuerdo en los años 80, Alan Herreira, un periodista de la BBC, fue llamado por una tribu, una pequeña cultura que se llamaba Los Mamas en Ecuador, en los Andes de Ecuador. Y lo llamaron porque habían decidido mandarle un mensaje al mundo. Esa es una cultura que había permanecido aislada concretamente del mundo occidental. Y habían mantenido todas sus costumbres, etcétera, etcétera, y su religión. Y el mensaje que querían mandarle era que el corazón del mundo estaba enfermo. Y eso, pues, me imagino porque habían visto síntomas, ¿no? Cambio del clima, ¿no? Bueno, yo coincido con Alberto, que la naturaleza es nuestra gran maestra, ¿no? Nuestra amauta, ¿no? Y me encanta que sea, además, femenina. Nos enseña mucho todos los días y creo que probablemente al comienzo de la historia de la humanidad le teníamos miedo. Por eso la venerábamos, ¿no? La venerábamos. Teníamos devoción a la naturaleza y le agradecíamos. Y acá en el Perú, cuántas manifestaciones hay de esa devoción, ¿no? De ese agradecimiento. Justo acabo de estar en el Cusco y trabajando para el proyecto de Río Guatanay y me explicaba la decana del Colegio de Arquitectos que la ciudad fue diseñada en función, evidentemente, del río, del trayecto del agua y del trayecto del sol. Y los templos, el Sacsaymamán, el Coricancha y Tipón, fueron hechos como homenajes al agua, al gran poder del agua que también se consideraba mágico y al poder del sol. Entonces, antes la venerábamos. Con la evolución del hombre le hemos perdido el miedo y ahora la ultrajamos, ¿no? La naturaleza violada creo que es la imagen quizás más clara de lo que está pasando, ¿no? Y Tía María es una de las manifestaciones, ¿no? ¿Por qué la gente se aferra tanto a eso, no? Porque la naturaleza ahí ha sido violada durante décadas y se ha perdido la confianza en las instituciones que deberían defenderla y protegerla. Así que es un poco triste, pero creo que también hay oportunidad para el optimismo, ¿no? Desde las acciones individuales o colectivas de que eso puede cambiarse. Y creo que estamos ante movimientos globales interesantes hacia el cambio, pero en un momento de la historia de la humanidad donde nos acercamos quizás a la destrucción, ¿no? Alberto, ya no. Pero, digamos, claro, en esta interpretación hay una cierta idea un poco romántica también de la inspiración que pudo haber desatado en nosotros la naturaleza. Estamos ahora en medio de un proceso de desarrollo, de crecimiento continuo. Yo me pregunto si es que es reversible de alguna manera este proceso de deterioro del mundo natural, ¿no es cierto? Porque la gran aspiración de nuestros países es una aspiración a obtener un crecimiento acelerado en el contexto de un desarrollo mundial que también es un modelo de crecimiento inagotable, que se sabe que no puede ser satisfecho indefinidamente. Entonces, estamos como en una marcha un poco suicida en la humanidad, ¿no? ¿Cómo les parece? Sí, y ya somos 7 billones, ¿no? Y vamos a hacer 10 billones pronto. Entonces, una población... 7 mil millones. Claro. Una población mundial que está creciendo exponencialmente y con eso está creciendo el consumo de recursos. Y efectivamente, es difícil ser optimista porque estamos cada vez comiendo más recursos y utilizándolos muy mal. Aunque hay muchas señales de mayor eficiencia, de tecnologías que usan mejor los recursos naturales, pero al final la capacidad de carga que tiene el planeta no da para satisfacer todas esas necesidades que se van multiplicando. Entonces, es difícil, ¿no? Pero la idea romántica de la naturaleza a mí me encanta porque creo que es real. Basta leer los poemas que él escribe, ¿no? Inspirado por su vida en el campo. Y también que la gente en la ciudad puede inspirarse cuando se despeja el cielo gris de Lima y se ve alguna estrella o cuando uno va a un parque, ¿no? Ana, tú dijiste una cosa que me llamó la atención, que felizmente era la amauta, no el amauta. Pero es el amauta. Y es el amauta. Pero tú, Alberto, hablas de la causa, la causa de la Pachamama, ¿cierto? Esta cuestión de lo femenino y lo masculino, ¿tú crees que tiene algo que ver con la actitud detrás de la tecnología? O sea, si es que, por ejemplo, la tecnología y, digamos, la sociedad estuviesen más en manos de una visión femenina, ¿tendríamos esta misma actitud o es una cosa independiente? ¿Por qué dijiste que bueno que sea una manera? Bueno, siempre hay un poco de ego femenino que sale, ¿no? Y en realidad hay toda una corriente que habla de la feminización, de la política, del gobierno, de la gestión de los recursos, que implicaría una aproximación muy diferente a la masculina, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos, y seguro lo han visto en el diálogo sobre la sexualidad, un poco de masculino y un poco de femenino. No creo que seamos... No, y ciertamente la naturaleza es a la vez masculina y femenina, ¿no? Es Pachacamac y la Pachamama, ¿no? Son los dos polos de algo que en realidad pues está más allá del sexo, pero que es también inevitablemente yin, yang, macho y hembra, ¿no? Las dualidades que la naturaleza exhibe todo el tiempo, ¿no? Y que, bueno, la filosofía las trajo desde los pitagóricos, ¿no? Las columnas de opuestos, ¿no? Que explican o que intentan explicar un poco el mundo, ¿no? Pero yo creo que sí veo, por supuesto, que hay problemas muy graves. Por ejemplo, hoy día se habla de que todavía no se ha copado el mercado de automóviles en el Perú, en Lima, y que todavía tienen automóviles para venderles a cada uno de ustedes y que no van a parar hasta venderles a cada uno de ustedes y que todos se queden estancados en todas las pistas que no van a servir para nada porque no van a entrar ya los autos, ¿no? En los bypasses, en los bypasses. ¿Cierto? Pero se sigue hablando de eso, o sea, y dicen que son las leyes del capitalismo y del neoliberalismo. Yo creo que la economía es una disciplina de la conducta y, por lo tanto, la regula, de algún modo, eso que se llama política, de lo cual la mayor parte de nuestros políticos no tienen idea, ¿no? Pero eso que se llama, pues, el arte del estadista, de ir viendo hacia el futuro un creciente verdadero bienestar, no un bienestar de necesariamente burgués y de pacotilla y de que todos anden en su carro y que todos, y que nadie conozca a su vecino y que, bueno, lo que se vive en las ciudades, que es una vida espantosa. Yo soy un fugitivo de la ciudad. Ahora estoy acá con corbata, inclusive, pero eso es una mera apariencia. Es una simulación. De algún modo es seguir en una línea en la que, bueno, estuvo gente venerable, como mi padre y mi abuelo, ¿no? Y que es un poco seguir en la oído, pero el hecho es ese que tenemos que ver alguna manera de balancear este asunto de la ciudad y el campo. No puede ser, es absolutamente absurdo, que en Lima viva la tercera parte del Perú. ¿Qué es lo que ocurre? La tercera parte del Perú está viviendo en Lima, mientras el Perú entero está deshabitado. Hay cantidad de tierra por cultivar. ¿Qué faltan? Brazos. Falta gente, falta gente inteligente que diga, bueno, Jesús, no, gente joven, por supuesto. Me dirán ustedes, pero ¿cómo? ¿Si no hay banco agrario? Efectivamente, debiera haber un banco agrario. Si el Estado peruano tuviera alguna inteligencia mayor de la que tiene, pensaría en proponerle a los jóvenes peruanos la recuperación del campo en el Perú. Aquello que... Belahunde tenía, pues, frases extraordinarias y que son impecables, ¿no? La conquista del Perú por los peruanos. Yo nunca he sido belahundista, pero me parece impecable. La conquista, hay campo tirado ahí. En vez de que la gente esté haciendo cola en las ciudades y manejando un carro tontamente de aquí para allá. Bueno, que esas tierras sean nuevamente ocupadas por el ser humano. A la tierra le gusta que el ser humano esté con ella. Crecen, las cosas crecen. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué es que la gente está centralizándose en las ciudades? Yo pienso, por ejemplo, en una imagen que da Mumford de la tecnología, pero que podemos decir que es de la política misma, ¿no? La tecnología, dice, tiene los ojos de la ciencia con su idea de progreso y producción. Eso es lo que la guía. Y como nutrición tiene la economía, que es consumista. Entonces, una tecnología que tiene esa va a tener ejemplos, como por ejemplo, ejemplos que tenemos globalmente la resistencia a bajar las emisiones de los automóviles, por ejemplo. ¿Cuáles son los intereses que están atrás? O localmente, Dakar, por ejemplo. Es otro ejemplo en el que prima sobre la decisión, no la naturaleza en nuestra relación con la naturaleza, sino otra cosa, ¿no? O el bypass de 28 de julio, que ha dejado a un lado un proyecto en el que la naturaleza iba a ser protagonista de la ciudad. O sea, hay una idea de la ciudad y la naturaleza en simbiosis, ¿no? Y, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para cambiar eso, para revertir este monstruo que tiene ojos de progreso y producción, ¿no? Y una nutrición capitalista y consumista. Mira, yo creo, yo vuelvo a lo primero, ¿no? La naturaleza es la gran educadora. Necesitamos educar, sobre todo a nuestros niños, hacerlos sentir lo que es la naturaleza, que la naturaleza está viva, que cada planta, que cada árbol es un ser vivo, una demostración de la existencia de Dios, ¿no? Que los cielos y los mares y los ríos son sagrados. Esas cosas de las que habla Arguedas, ¿no? Y que se repiten a veces burocráticamente. Pero yo sí creo en ellas, sinceramente, ¿no? Yo creo en la sacralidad de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es obra de arte divino, como dice Platón, ¿no? A diferencia de los artificios, que son obra de arte humano, ¿no? Y que, en fin, pero yo creo que tenemos que comenzar por ahí, ¿no? De ahí la importancia de los jardines botánicos. En Lima no hay un jardín botánico que merezca el nombre. Y eso en el país que tiene quizá la mayor biodiversidad del mundo. Y no tenemos un jardín botánico a donde nuestros jóvenes puedan ir y descubrir un molle y saber de las plantas maravillosas, los árboles nativos, un guarango, las distintas plantas maravillosas que tenemos en el Perú. Y no hay en Lima un jardín botánico. Cuando a mí me hablan de hacer colegios, yo me río. Porque yo no creo que en los colegios se aprendan mucho los chicos, ¿no? Yo creo que mucho más aprenderían en un lindo, en el campo. Ahora, dado que no hay el campo, lo que dice Pessoa, ¿no? Un jardín, ¿no? Es un resumen de la civilización, ¿no? Ahí donde el hombre fabrica un poco de campo, ¿no? Precisamente por su amor al campo, en fin. Yo creo que por ahí es que vamos a encontrar más sentido. Y luego que tenemos que comenzar a pensar en los límites del neoliberalismo, ¿no? Basta ya de codicia constructora, ¿no? ¿Hasta cuándo van a construir nichos para vivir ahí, no? Porque son nichos, ¿no? O sea, viven nichos, ¿no? Y a los muertos también, qué malos se entierran, ¿no? Esos nichos para poner muertos, antihigiénicos y absolutamente absurdos, ¿no? Pero vivimos mal y hasta nos enterramos mal, ¿no? Y por último, hacemos cementerios sobre tierra fértil, cosa que jamás hicieron los pueblos prehispánicos. Nunca lo hicieron, enterraron al pie del valle, en el desierto. Ahí enterraban a sus muertos. Hay que estar locos para sembrar muertos en tierra fértil, ¿no? No, pero el problema, pues, tiene que ver, por supuesto, con nuestra capacidad de percibir a la naturaleza, de acercarnos a nuestra experiencia inmediata. Pero ahora todos están con los aparatitos. Todos están tele, 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 ¿no? O sea, hablando con alguien que no está acá, mirando algo que no está acá, y sin embargo, ahí está la gente que pasa alrededor mío, ni siquiera les miro la cara, ¿no? Y ahí están los árboles con los que me encuentro. Y ahí, pues, un poquito de grasa que crece en medio de la vereda, y que debiera sorprendernos, un rayo de sol, ¿no? Es decir, la naturaleza, vivimos con los aparatitos ahora, ¿no? Es una cosa... estamos retrocediendo, ¿no? Y en eso soy... pienso en las cosas que dice Marco Aurelio de Negri, ¿no? Y que tiene toda la razón, ¿no? Nos están reduciendo la cabeza, ¿no? Entonces, cada día estamos más tontos, ¿no? Y, por supuesto, comemos mal, y, bueno, no tenemos idea de los asuntos como la basura, ¿no? Tiramos basura por todas partes, ¿no? Ahora nos quieren hacer pasar el Dakar, bueno, ya eso es una cosa insólita, ¿no? Que quieran hacer pasar el Dakar, ahí haciendo bulla y reventando motores sin ton ni son para hacer propaganda, ¿de qué? De que todos ustedes compren carros, ¿no? Para hacerlos comprar carros, para hacerlos llegar a los estándares de la clase media de los Estados Unidos. Que es gente que se debe aburrir mucho, yo les cuento. Acá, acá tenemos todavía relaciones familiares, acá hay más humanidad, por eso nos aburrimos menos, ¿no? Aunque también, bueno, se enchufa la televisión. Pero, por lo menos, hay más vida humana real, ¿no es cierto? Creo yo. Pero los ideales de la clase media no son los ideales de la humanidad y no son los ideales del bien, ¿no? Por supuesto, hay ciertas cosas de la clase media que yo no estaría dispuesto a sacrificar, no estaría dispuesto a sacrificar mi ducha diaria, ¿no? Este, y algunos buenos hábitos de la clase media, ¿no? Lavarse los dientes, en fin, son cosas importantes, ¿no? Este, pero estos ideales de codicia y de tener más, ¿no? Tener más cada vez, ¿no? Lo que importa es ser, no tener. Como decía Gabriel Marcel, ¿no? El filósofo... Bueno, este, estás con... muy inspirado. A mauta y poeta, a la vez. Yo quería preguntarle, Ana, este... En este mismo tipo de problemas, ámbito de cosas, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención que uno de los efectos de este crecimiento descontrolado, sobre todo de los países subdesarrollados, es esta gran concentración en inmensas ciudades que son realmente invivibles, que no tienen además infraestructura, recursos, y de la que desaparece además o no ha aparecido nunca la naturaleza. Y tú te dedicas un poco a ver cómo hacer que la naturaleza exista en la ciudad, ¿no? ¿Cómo tú crees que eso tiene algún futuro, no? Bueno, creo que hay que tener esperanza, porque si no uno se resigna y ve la comunidad, el barrio, el distrito, la ciudad donde vive, caerse a pedazos, ¿no? Y creo que la acción individual y también la colectiva son ambas importantes para cambiar las cosas. Las ciudades, efectivamente, muchos la consideran el mal de nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo esas ciudades enormes, como puede ser Lima, que en realidad no son ciudades, son aglomeraciones humanas, ¿no? Gente que ha ido sumando, infraestructura que se ha ido haciendo, pero sin interconexión, sin calidad, sin estructura, sin organización. Entonces, terminamos todo en ese magma, sin forma, un poco alienados, ¿no? Porque efectivamente perdemos la relación con el vecino, las relaciones que se dan en un barrio, en una comunidad pequeña, en una escala más humana, ¿no? Pero, bueno, esas son nuestras grandes ciudades latinoamericanas y, por supuesto, asiáticas también. Y las africanas van por el mismo camino. De hecho, el proceso de urbanización va a seguir, va a seguir. O sea, ahora América Latina y Caribe son el subcontinente más urbanizado del mundo, ¿no? Estamos alrededor del 70% de población urbana y creo que en el 2050 vamos a llegar a 87%, casi 90% de población urbana. Por eso, proceso de inmigración tan fuerte que ha habido por diversas razones históricas. Acá en el Perú todos las conocemos. La pobreza, el conflicto. Ahora en las laderas del Cusco, tan fresca la experiencia, se están asentando comunidades campesinas que vienen de zonas que las mineras están comprando, le están comprando las tierras. Y entonces se van a la ciudad y donde se asientan en las fuertes pendientes del Cusco, en la zona de mayor vulnerabilidad, donde no hay ningún tipo de servicio, ni va a haberlo en el corto o mediano plazo, ¿no? Entonces, son procesos migratorios empujados por pobreza, violencia y también ilusión de una mejor calidad de vida. Finalmente, la ciudad nos da esa ilusión. Y creo que en muchos casos sí es posible construir ciudades más humanas, ¿no? No sé si Lima o Sao Paulo o Bogotá o México puedan serlo. Quizás están en una espiral de degradación que va a ser bien difícil de recuperar. Pero otras de escala menor, sí, ¿no? Y evidentemente, estas aglomeraciones urbanas son ciudades dentro de la ciudad, ¿no? Y creo que sí podemos hacer mejor esas ciudades dentro de la ciudad. Empezando a poner más espacio público y más parques, para empezar. Y más vegetación y más árboles, ¿no? Y por eso yo me he dedicado con pasión y alma a ello, porque creo que en realidad la esencia de la ciudad es su espacio público. Las ciudades deberían ser lugares de encuentro y de integración y deberían ser más públicas que privadas, ¿no? Si así fueran, serían ciudades más humanas, serían ciudades más integradas, serían ciudades más sociables y más sostenibles, ¿no? Entonces, hay ejemplos en el mundo. Siempre salen las ciudades nórdicas del norte de Europa como, digamos, los arquetipos. Pero también acá hay ejemplos lindos, ¿no? Curitiba, ¿no? Que 20 años o más de políticas urbanas y ambientales sostenidas han cambiado la calidad de la ciudad. Medellín, que era una de las ciudades más violentas de la región, está haciendo unas transformaciones espectaculares. Y yo me sorprendo cada vez que voy. Los barrios se han pacificado a partir de intervenciones con recursos públicos, a raíz de políticas públicas muy fuertes, para poner equipamiento y servicios para la gente, priorizando los que menos tienen, ¿no? Y, obviamente, recuperando, restaurando y mejorando los ecosistemas. Después de haber recuperado y pacificado barrios, llevado programas de vivienda, de parques, bibliotecas, de escuelas, de centros de desarrollo zonal, a todas las zonas de ladera, que además están conectadas a través del metro cable, transporte público masivo como gran infraestructura pública para todos los ciudadanos, ahora Medellín está invirtiendo también en la recuperación del río, ¿no? Van a invertir, que son locuras, ¿no? Hay 500 millones de dólares en recuperar el río y uno diría, no deberíamos haberlo no contaminado desde el comienzo, ¿no? Como nuestro Rimac, Chillón y Lurín, que cada vez están más destruidos. Los destruimos para, pues, invertir millones en recuperarlos. Pero, bueno, esa es la lección que nos está dando la historia. Entonces, hay ejemplos, hay ejemplos de ciudades que sí están cambiando, que sí están creciendo mejor. Y a mí me gustaría ver pronto algunas ciudades peruanas en esa lista de ejemplos, ¿no? Y creo que ahí es, obviamente, la acción pública, las políticas públicas y, por lo tanto, la buena política, pero también creo en la acción individual y en la acción colectiva, ¿no? Me acuerdo cuando era una adolescente que iba a empezar a estudiar biología y mi hermana estudiaba sociología en la universidad, ¿no? Y teníamos siempre ese debate de cómo cambiar las cosas. Y ella, como socióloga, me decía, solo se puede hacer desde grandes movimientos colectivos y sociales, la acción individual no va a cambiar nada. Y yo le decía, no, hay que partir de cada uno, desde adentro de nosotros, ¿no? Y todavía creo en ello. Creo que hay muchos ejemplos lindos, incluso en esta ciudad, que inspiran mucho y que finalmente también generan después movimientos colectivos y movimientos globales, ¿no? Por ejemplo, esto que has dicho tú, hacer más espacios de naturaleza dentro de la ciudad, como si eso tuviese un efecto también, me parece a mí. Porque el problema es, claro, la acción individual de cada uno, por la convicción de cada uno, puede ser un ejemplo que toque a la gente que está alrededor tuyo. Pero estamos hablando también de políticas a nivel colectivo. ¿Cómo es que se revierte eso? Entonces, una de las cosas que tú estás diciendo me parece que es bien interesante. O sea, con espacios donde la naturaleza pueda hablar, ¿no? Porque en cierto sentido la naturaleza habla, pero no la dejamos hablar por todo el ruido, porque tenemos que cruzar, porque no es que sea un bypass, para que no, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez, de lo que se trata es del ejemplo junto con políticas que comiencen a establecer espacios dedicados a la recuperación de la naturaleza, incluso cuando parezca ser una causa perdida. Así es. Y, bueno, acá en Lima hay un trabajo gigantesco que hacer, porque somos una de las ciudades con los menores índices. Pero, evidentemente, si pensamos seguramente en la infancia de cada uno de nosotros, los mejores recuerdos están trepando un árbol, corriendo en un parque o en el campo. Entonces, esa relación desde chiquitos, ¿no?, con el terruño, con la naturaleza, en sus diversas manifestaciones, también puede darse en la ciudad. Y yo he crecido en la ciudad, en una ciudad pequeña, ¿cierto?, pero soy una persona urbana, pero amo el campo y amo la naturaleza. Y creo que la ciudad puede ofrecer muchísimas oportunidades de conexión con la naturaleza. Pero tiene que ser una ciudad diseñada para la naturaleza y diseñada para las personas, ¿no? Y ahora cada vez más hay, desde corrientes filosóficas a manuales técnicos de cómo hacerlo, ¿no? Los arquitectos cada vez están más concientizados. Y muchos proyectos ahora de ingeniería, de arquitectura, de dominación de la naturaleza, ahora funcionan con la naturaleza, ¿no? Entonces están cambiando un poco las visiones y los enfoques, ¿no? Una tecnología que, como la poiesis, pues, ¿no?, que trabaja con el material. Rodin decía que para tallar un mármol lo único que tenía que hacer era trabajar con el material. Y el material mismo le decía dónde era que tenía que ir buscando la forma. A diferencia de la tecnología nuestra que simplemente se impone sobre la naturaleza, como si ya no tuviese nada que decirle. Volvemos a lo que empezamos, ¿no? Sí, antes los ríos se canalizaban, ¿no? Para ser un ejemplo muy práctico. O sea, el paradigma dominante de hace 40, 50 años de los ríos urbanos era canalizarlos y dominarlos. Dominar la fuerza de sus aguas, ¿no? Después vino la época del saneamiento ante ríos contaminados. Empezamos a limpiarlos. Bueno, algunos acá todavía recién lo estamos haciendo, ¿no? Y ahora hay toda una onda de restauración ecológica, ¿no? De restaurar el cauce tal como era, dejar que el agua fluya a través de los múltiples caminos que ella busca. Por lo tanto, dejar el cauce lo más ancho posible y recuperar evidentemente la flora y la fauna y los ecosistemas asociados al río. Entonces, solo un ejemplo de cómo desde esa actitud y ese manejo de dominación, de control, de gobierno, ahora estamos aprendiendo a seguir y a fluir con la naturaleza, ¿no? Seguirle el pelo a la naturaleza, ¿no? Seguirle el pelo. Sí, así decía un amigo que era peluquero, ¿no? Hay que seguir el pelo, ¿no? No contrapelo. Sí, no hay contrapelo, ¿no? Pero a mí me parece muy importante lo de los espacios públicos en las ciudades. Creo que es la manera en la que podemos intentar simular pueblos, ¿no? Simular comunidades, tener espacios públicos donde la gente se reúna, donde la gente se encuentre, ¿no? No puede ser, pues, que yo no conozca a mis vecinos en Lima. Y en Lima nadie conoce a sus vecinos, por lo menos en los niveles más altos, ¿no? El pueblo es más solidario, se encuentran más, pero en los niveles de la burguesía media y alta, nadie conoce a su vecino. Cada uno vive puertas adentro, ¿no? Bueno, eso es relativo, Alberto. Yo diría que podría también decir que desgraciadamente uno conoce a sus vecinos. En muchos casos. O sea, claro, es una fórmula, la tuya, un poco idílica, porque, digamos, lo que uno no quiere es vecinos depredadores, y los hay muchísimos, ¿no es cierto? Pero, precisamente, tenemos que educarlos a través de la conversación, hacerles ver. No soy tan optimista. Tenemos que hacerles ver que un árbol es un ser vivo, y que es una manifestación maravillosa de lo divino, y que no puede ser así nada más talado. Bueno, yo no sé si de lo divino, pero sí me parece, ha sido muy interesante que cuando te he preguntado por los parques o por la naturaleza en la ciudad, tu respuesta ha sido espacios públicos. Eso es interesante. Necesitamos, efectivamente, parques públicos, ¿no es cierto? Espacios en donde, no simplemente donde esté el público, sino naturaleza que pueda ser, pues, un respiro para la vida de la ciudad, para los niños, para todo el mundo, y no esta cosa, esta conglomeración de cemento, ¿no? Y de ruido, ¿no? Que es lo que se está convirtiendo en la ciudad de Lima en este momento, ¿no? Entre las alarmas y la desaparición de los parques, ¿no? Y necesitamos también bibliotecas, es otra cosa importante, y espacios como este, precisamente. Agradezcámosle al Goethe Institute que organice con la Universidad Católica estas conversaciones en las que, bueno, algo irá saliendo en claro, ¿no? Y eso es un espacio público importante, ¿no? Aquí están funcionando nuestras inteligencias, ¿no? Estamos conversando y seguramente conversaremos después con el público, ¿no? Pero a mí me parecen muy importantes los espacios públicos porque es la única manera de generar comunidades, ayus, gentes que se conocen entre sí, comunas, llámenlos como quieran, pero que en la ciudad, por supuesto, la ciudad va a ser una cosa grandota, ya sabemos, pero, bueno, tratemos de desactivar un poco las ciudades, ¿no? Yo creo más en los pueblos que en las ciudades, renovar los viejos pueblos del Perú. Si toda la gente que esté en Lima se regresara a sus pueblos, a los pueblos de sus abuelos, estoy seguro que sería una revolución magnífica, ¿no? Pero, bueno, eso es un poco ingenuo porque están atados a Lima por extraños lazos, ¿no? A la gente le cuesta mucho trabajo salir de Lima, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo venir a Lima. Pero, en general, bueno, y hacer comunidades de gente que conversa entre sí. En el fondo, el ciudadano es el que conversa, el que dialoga, el que va viendo los problemas. O sea, no es solo la cuestión de la naturaleza, sino que parte del asunto es también la cultura, ¿no? La sociedad, que nos encontremos como seres humanos dialogantes y no como barras bravas, ¿no? En función de esta noción de la ciudad, digamos, amable, ¿no es cierto? Hay un desarrollo últimamente en algunos distritos de Lima y en otras ciudades de la implantación de medios electrónicos, de wifi, etcétera, etcétera, en los parques incluso, para que la gente se pueda comunicar más. Fíjate, es una cosa paradójica, ¿no? Porque lo que eso permite es que más gente se comunique y comiencen a conversar, pero por medio virtual, en la ciudad, accesible a todo el mundo. ¿Tú qué piensas de eso, tú como desarrolladora de ciudad? ¿Es una cosa buena, una cosa mala? ¿Qué lees de bueno? La presencia de recursos tecnológicos dentro de los parques, dentro de la ciudad, en los espacios públicos. Probablemente nos hagan perder la oportunidad de conectarnos, ¿no? A la naturaleza. Entonces, uno podría decir que es cuestionable, pero finalmente es un servicio que los vecinos quieren. Y hay todavía mucho debate sobre si realmente nos estamos estupidizando con los aparatos o no. Yo he leído y he visto documentarios donde se dice que no, que los niños son igual de inteligentes que antes, son igual de sensibles, solo que usan diferentes medios que nosotros no comprendemos, ¿no? Seguramente han visto eso o van a ver en el debate sobre tecnología, no sé. Pero efectivamente, si uno va a un parque y está con su iPad, se pierde la oportunidad de escuchar a las aves, de conectarse a un árbol, de sentir el viento, de mirar el paisaje, que son las cosas que la gente valora más. En los parques zonales que manejaba cuando estaba en el servicio de parques de Lima, son esos grandes parques que están en diferentes zonas de Lima, y más o menos 15 ahora, y otros 6 están en construcción, va mucha gente emigrante, porque finalmente esta es una ciudad de migrantes, ¿no? Y hicimos una encuesta cuando entramos a la gestión, ¿qué te gusta del parque? ¿no? ¿Qué es lo que buscas cuando vas al parque? Y era el verde, el paisaje, la tranquilidad, ¿no? Antes que la cancha de losa deportiva, hacer la parrilla, ir con mi enamorada a pasear, o sea, había una serie de opciones, y la gente busca esa conexión, que de hecho tiene incluso un término biológico, se llama biofilia, ¿no? Es esa necesidad como genética de conectarte, ¿no? Que tenemos, que es parte de nuestra evolución, y en esta ciudad tan gris, tan cementificada, esa necesidad se expresa aún más, y en los barrios populares donde hay poquísimos árboles, no hay ese tejido verde muy lindo que hay en zonas como, viniendo acá, ¿no? El trayecto que hice Barranco, Miraflores, San Isidro, yo me la paso mirando los árboles, tratando de no chocar, pero hay un tejido urbano y unas calles arboladas maravillosas, ¿no? Que de hecho cuando vine al Perú hace 24 años fue una de las cosas que más me impactó, ¿no? Árboles maravillosos, la sombría de las acacias, son espectaculares, pero en las zonas populares autoconstruidas, en laderas, sin agua, sin servicios, no tienen esa posibilidad. Entonces los parques zonales son esos grandes pulmones que los reconectan, incluso a su terruño, porque la gente emigrante, muchas veces hace su huerta y su patio verde maravilloso, hasta en la punta del cerro, pero después necesita esos espacios y los valora muchísimo, ¿no? Entonces debemos hacer más. Esta ciudad, nosotros hicimos una estimación, ahora no me acuerdo de cuánto debería invertirse, pero al 2035 con el plano urbano de Lima, pero tenemos que crear como 5.000 hectáreas de parques nuevos, ¿no? Entonces es una tarea muy grande para varias generaciones y varias gestiones, pero yo creo que hay que ponerlos más como meta y hacerlo, porque se puede además, ¿no? Porque tenemos el agua residual ahí, que la estamos botando al mar ahora, y es un recurso valiosísimo, lleno de nutrientes, de materia orgánica, entonces no es verdad que no hay agua en Lima, hay esa agua preciosa que podríamos usar para hacer más parques. No es verdad que no hay suelo, basta ser creativos, y hay 70.000 hectáreas de lomas en los bordes, hay tres ríos que podrían ser grandes, corredores verdes de naturaleza, y hay muchos intersticios urbanos, muchos parques barriales. En Villa El Salvador creo que el 70% de parques sonificados aún está por habilitar. Entonces hay un trabajo inmenso por hacer, que además es muy divertido, muy lindo, y ahí se puede movilizar a la gente, ¿no? Así como recrea el campo, pero también crea una mejor ciudad. Yo creo que en el fondo nadie olvida el campo, ¿no? Está en nuestros sueños, ¿no? Porque el campo es el paisaje natural. El campo, la playa, el paisaje natural, en general, no nos quedemos solos con el campo y con los árboles, también la playa, ¿no? Y, en fin, la fauna y la naturaleza es lo que es sagrado, ¿no? En general creo yo, bueno, es una manera de hablar. Y luego yo creo que es importante también algo que dijiste tú, ¿no? Es el individuo, ¿no? La gente tiene que llegar a una conciencia del valor de la naturaleza, ¿no? Y defenderla, ¿no? Yo veo con gusto que hay algunos jóvenes que salen ahora a protestar, porque a mí me estaba pareciendo que ya eran muy sumisos, ¿no? Pero ahora parece ser que alguna gente, algunos jóvenes comienzan a encontrar causas por las cuales salen a decir su palabra, ¿no? Ojalá que eso se realice de manera sensata y que no quemen llantas y cosas así que son tan espantosas, ¿no? Pero, no, una llanta quemada es un horror, ¿no? Es una cosa absolutamente perversa y contaminante y cancerígena, ¿no? Es lo peor que puede haber. Y, sin embargo, lo que hace cada vez que se para en una carretera es quemar llantas y cosas así. Bueno, yo creo que necesitamos, volvemos a la educación, pues hay que hacer que cada uno de nosotros sea un amante de la naturaleza. Y eso, en el fondo, interesadamente, un amante interesado, porque en eso nos va la vida a los seres humanos. Bueno, esa es quizás también la contrapartida de la actitud, digamos, reverencial ante la naturaleza, es que uno también podría decir necesitamos a la naturaleza y es también un rasgo de nuestra inteligencia el que queramos preservarla, ¿no es cierto? Porque la necesitamos, no solamente por ella misma, sino por nosotros mismos, ¿no? Ahora, es un poquito, digamos, uno podría ser pesimista cuando piensa que lo más importante podrían ser, o deberían ser las políticas públicas y que la sociedad, empezando por esta ciudad, elige a las autoridades municipales que elige, que justamente no están en esa línea de favorecer políticas públicas que recuperen las zonas verdes, ¿no? Ahora, a mí me ha gustado mucho lo que dijiste hace un rato, a eso de que convendría decirle a los ciudadanos de Lima vuelvan al campo. Lima es una ciudad que, por muchas razones, ha tenido un crecimiento obviamente excesivo, pero yo diría en muchos casos forzado, ¿no? Por cuestiones políticas. Y yo sí creo que podría haber un retorno, que con una buena, digamos, inspiración política se podría generar ese retorno de una parte de la población de Lima, ¿no? Yo soy seguro que sí, yo creo que hay mucha gente joven que sueña con la posibilidad de largarse de Lima y iniciar algo. Yo soy seguro que es así, porque además tengo algunos amigos jóvenes y, bueno, con quienes converso, ¿no? Y la verdad, lo que ocurre es que evidentemente hay necesidades prácticas, ¿no? Debería haber, pues, un banco agrario que permitiera solventar a esa gente inicialmente y solventarlos incluso para comprar tierras, ¿no? Las tierras pueden estar baratas, pero hay que comprarlas igual, ¿no? En la mayor parte de los casos. Porque, bueno, en fin, ya todo el asunto de la propiedad privada es otra cuestión a la que no quiero meterme, ¿no? Pues, propiedad privada, uno se pregunta, ¿privada de qué? ¿No? ¿Qué cosa le han quitado a esa propiedad, no? Porque, este... La verdad es que tampoco se puede exagerar, pues, el asunto de la propiedad privada. Quizás sea una ficción jurídica necesaria, todavía por mucho tiempo. Quizás, no sé. Ha habido otras maneras de propiedad, hay que recordar, ¿no? Sí, sí, sí. Y que funcionaron en su momento. Claro, ahora, en medio, pues, de la codicia burguesa, ya no puede funcionar una comunidad, evidentemente, porque yo lo que quiero es, este... Estoy en la carrera contra otros, a ver quién, ¿no? Para todos no hay sitio en la mesa, ¿no? Y, pero, insisto, ¿no? Que hay un problema de conciencia, ¿no? Que me parece que, por algunos signos veo yo que, sí, hay gente joven que piensa en la posibilidad de inventarse vidas diferentes, ¿no? No es la vida que nos han propuesto que tenemos que estar ahí haciendo colas y viendo, gestionando documentos y perdiendo el tiempo inmisericordemente en cosas burocráticas. Y cuando, ahí está la tierra, ahí está el agua, ahí están las semillas, ¿qué falta? El hombre, el hombre que siembra, ¿no? El hombre que pone su... Pero esa conexión se mantiene todavía, ¿no? Yo hablaba el otro día con un taxista de Ayacucho, que... Y yo le pregunto, porque tenía su guayno, ¿no? Todo volumen, entonces le dije, ¿de dónde es de Ayacucho? Me dijo, ay, ¿de qué zona, no? Cerca de Quínoa. Y me dijo que él dos veces al año iba a plantar, a sembrar su cerruño, que todavía tenía su tierra. Y que iba y también cosechaba, y traía parte de la cosecha de Lima, y otra se la daba a su familia allá. Entonces, esa conexión se mantiene, ¿no? Y creo que se ha perdido en el Perú, realmente en los últimos 20 años, desde que yo llegué que hubo esa revolución, entre comillas. A mí me haces acordar una experiencia que tuve en Nueva York con un estudiante que confesó ante la clase que él jamás había visto una gallina viva, que solamente había visto gallinas en el mercado, en congeladas, y esa desconexión. Sí. Me parece a mí que puede traer una ciudad, ¿no? No, de hecho. Bueno, la gente que cree que el agua sale del caño y la leche de la lata, ¿no? Pero esa conexión se ha perdido en el Perú, creo, en los últimos 20, 30 años. Bueno, pero digamos que es un trend en el mundo. Sí, pero hay países... Bueno, es un trend en el mundo, sí. La urbanización, la alienación, la accidentalización. Pero esa veneración absoluta de la propiedad privada que tú mencionabas, no sé, yo siento que acá es más fuerte. Cuando uno va a Ecuador, a Bolivia, hay cierto movimiento de resistencia, hasta eso. Pero acá, como que nos hemos arrodillado y lo privado prevalece sobre todas las cosas, cuando debería ser al revés, ¿no? Lo público es sagrado y lo privado debe, digamos, someterse o respetar los intereses más colectivos, ¿no? Pero realmente creo que nos han lavado el cerebro en los últimos 20, 30 años. No sé si a los ciudadanos, pero a la clase política, sí, porque eso es lo único que sabe defender, ¿no? Y eso es muy triste. Eso es lo que hay que cambiar acá, ese paradigma básico. Bueno, eso es muy interesante, pero creo que ya vamos llegando... Increíblemente cómo se pasa el tiempo, ya estamos en el momento de... Es que, claro, con invitados tan interesantes. Así es, y tan elocuentes. Y tan inspirados. Gracias. Y tan inspirados. Bueno, esta noche tenemos un... Sí, perdón. No, antes, quería hacer una pregunta sobre el amauta, porque tú habías protestado, porque decías que el amauta no era femenino. No, amauta es masculino. En general, lo que pasa es que termina en A, pero es una palabra quechua. Y en el quechua, pues, la A no es necesariamente femenina, ¿no? En algunos casos sí, pero no siempre, ¿no? Y cómo era el palíndromo ese que encontré el otro día. Amauta ama a tu ama, la pachamama. Pero amauta ama a tu ama es palíndromo. O sea que se lee al revés. Ustedes lo escriben y lo leen al revés. Amauta ama a tu ama, amauta ama a tu ama. Y bueno, lo terminó con la pachamama, ¿no? Porque en realidad el ama de la mauta, del maestro, la maestra del maestro, es pues la pachamama, es la tierra, es la naturaleza, es lo que brota, ¿no? El buen veneno. La vida, la vida. El principio femenino. Que no tiene que ser la mujer, sino el principio femenino que todos tenemos. Como lo decían. Bueno, terminamos nuestra conversación. Vamos a abrir el... Pero hoy día tenemos una novedad, que justamente el día que estamos hablando de naturaleza, estamos inaugurando un nuevo medio electrónico en nuestras conversaciones. Tenemos el Twitter, ¿no? Hay un Twitter que ha estado funcionando en la noche y nos van a traer preguntas eventualmente, pero lo que vamos a hacer es vamos a abrir el auditorio para preguntas de a tres, luego las contestamos y así hacemos varias sesiones hasta que se nos acabe el tiempo. Entonces empezamos, los que quieran, por favor levanten sus manos, uno, dos y tres. Estos tres primeros. A ver. Víctor, ¿dónde? Aquí. Respecto a los ejemplos de ciudades que han logrado una recuperación de la vida en comunidad. Usted nombró Medellín, Curitiba y casi no le da ninguna perspectiva a recuperar naturaleza a Lima. Yo creo que es un diagnóstico correcto, pero en todo caso, yo quiero saber si es que esas ciudades donde hay una recuperación, existe algún instituto de planificación que funciona como un ente integrador de políticas a largo plazo. Porque no se puede lograr un retorno a una ciudad más amigable si no se tiene políticas a largo plazo, si no se tiene Estado. Muy bien. Segunda pregunta. Yo no sé si todos estarán tan confundidos con tía María como estoy yo. Yo he estado leyendo y la verdad que no sé qué pensar. Mi pregunta es, ¿es posible explotar una mina en el Perú sin dañar la naturaleza, sin perjudicar a la gente que vive en la zona? No. Ya, y tercera pregunta. Bueno, aunque no se ha hablado de desarrollo sustentable, pero creo que está relacionado con el tema que se está tratando. Mi manera de pensar es que no existe desarrollo sustentable mientras los conceptos económicos actuales se sigan vigentes. ¿Qué es la opinión de usted? Muy bien, gracias. Bueno, listo. Sí, tenemos una primera rueda. ¿Quién quiere...? Ah, estaba esperando el micrófono. Lo tengo. Obviamente, creo en la posibilidad de que Lima recupere o genere calidad de ciudad y naturaleza en la ciudad. Es una tarea titánica, ¿no? Pero siempre hoy, por eso que lo he estado haciendo y lo hago todos los días. Y efectivamente, es una tarea de largo plazo, ¿no? Que requiere mucha inversión y que requiere políticas públicas sostenidas. Y en estas ciudades que mencioné y en otras, efectivamente, bueno, hay distintas modalidades institucionales y distintas maneras de hacerlo. Cada lugar tiene sus particularidades, ¿no? En el caso de Curitiba, una ciudad ya de por sí muy rica, con alcaldes visionarios que siguieron un programa político durante 20, 30 años y políticas públicas, políticas de Estado, las mantuvieron al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y tenían los recursos para financiarla y la escala de la ciudad, un millón, dos millones de habitantes, otra cosa en relación a la escala de Lima. Lo mismo se puede decir de Medellín. Son esas ciudades intermedias donde se pueden ver los cambios en 10, 20 años, ¿no? Claro, son ciudades intermedias también con contexto quizás más favorables y más felices. También Medellín, a pesar de sus grandísimos y enormes problemas que todos los conocemos, tiene, por ejemplo, nunca privatizó sus empresas públicas. Las empresas públicas de Medellín, EPM, manejan el agua de la ciudad, manejan el servicio de residuos, manejan la telefonía fija y la telefonía celular, que son enormes negocios, nunca los vendieron a los privados, se mantuvieron como un holding público y generan prácticamente todos los recursos que se invierten en la infraestructura y en los buenos servicios de la ciudad. Tanto así que ahora en las laderas hay 100% de cobertura de agua, de desagüe, cosas que acá todavía no podemos soñarnos. Entonces, hay diferentes mecanismos institucionales y financieros para poder hacerlos y acá en el Perú se necesitan varias reformas fuertes para poder pensar en ese tipo de esquemas. Esa era la primera pregunta sobre la minería y tía María yo creo que sí puede haber minería allá surgió la voz dijo que no alguien es todo un debate yo creo que sí puede haber minería bien hecha cada vez más evidentemente estamos extrayendo un recurso no renovable entonces estamos consumiéndolo pero que se pueda ver hacer con buenos estándares ambientales no consumiendo el agua dulce que sirve tanto para sostener los ecosistemas como para abastecer a las poblaciones de agua potable o de riego en el el caso o sea hay prácticas buenas prácticas mineras ya demostradas y comprobadas lo que pasa es que acá en este país hay pasivos de hace 100 años o más por lo tanto las comunidades ya no creen es muy difícil que crean en la posibilidad de esas buenas prácticas y creo que eso es lo que ha pasado y está pasando en Tía María la desconfianza hacia la empresa y hacia el Estado que debería garantizar las buenas operaciones y la protección de los intereses comunitarios y de los intereses de la naturaleza no recuerdo la tercera pregunta sobre lo sostenible y la economía y la minería todas las industrias extractivas todas absolutamente son contaminantes es verdad ahora la mayoría son contaminantes pero cada vez se están sofisticando más los procesos de manufactura de producción de extracción y hay ejemplos de buenos manejos que son todavía muy contados recién se están implementando pero seguimos no podemos entrar ahorita en un diálogo Alberto no sé si tú querías añadir algo yo quisiera decir que en general la ecología tiene dos elementos ¿no? uno es la naturaleza y el otro somos nosotros es el hombre en vinculado a la naturaleza tener una relación saludable con la naturaleza que nos permita usar de ella ¿no? o sea no estamos haciéndole ningún daño a la naturaleza pues al comer una fruta ¿no? usar la naturaleza para alimentarnos y para nuestra vida para usar el agua para el fin pero los usos tienen que ser pues sostenibles racionales tenemos que pensar en que nuestros nietos puedan vivir por lo menos tan bien como nosotros por lo menos ¿no? que nuestros nietos que se mantenga esto por lo menos están nuestros nietos y quizá pues pensar en el futuro de la humanidad ¿no? suene un poco altisonante pero eso es lo que está en juego ¿no? es decir un loco puede hacer reventar el planeta por supuesto ¿no? algún loco poderosísimo podría hacer reventar el planeta entero bueno hay quienes incluso a veces quieren quisieran que eso ocurra ¿no? como ese loco que ese piloto de avión que se encerró en la cabina y mató a no sé cuánta gente ¿no? una cosa tan horrible ¿no? este bueno puede haber locuras de ese tipo pero también puede haber un uso sensato de la naturaleza un uso correcto un uso benigno un uso lindo de la naturaleza y ahí donde el hombre actúa correctamente la naturaleza le regala ¿no? esos versos de Rilke ¿no? en vano se afana el labrador la tierra regala ¿no? y es verdad los agricultores sentimos eso ¿no? yo cuando veo una planta que sembré un algodoncito que sembré y de pronto lo veo lleno de bellotas ¿no? es decir pienso que maravilla ¿no? como la tierra me regala esta planta me regala yo hice una cosita que fue poner una semilla y cuidarla ¿no? y la naturaleza me regala y regala pues el ciento por uno es increíble es así es así la naturaleza es regalona ¿no? pero tiene razón que son dos elementos la naturaleza y el hombre por el otro lado y parecería ser que el hombre moderno es un hombre que está completamente poseído por la codicia y por el ego el ego pues el ego moderno ¿no? que es bueno pero sobre todo lo que decía Ana sobre el pasivo ¿no? hay una historia de la minería en el Perú que ha contaminado pues muchas ciudades muchos ríos claro entonces este hay una reacción muy temerosa de desconfianza de la población frente a todo lo que ocurrió ¿no? y luego eso se combina con la la cosa frenética el frenesí por el crecimiento económico y entonces es un diálogo de sordos lo que se produce en estos conflictos ¿no? bueno pasamos a otra tanda de preguntas por favor vamos a cambiar de sección a ver aquí la primera pregunta una y después pasaremos para atrás estoy sorprendido al mencionar al hombre yo pensaba que el hombre era parte de la naturaleza precisamente yo venía aquí y decía la naturaleza humana se ha redefinido con esto del del genoma que puede explicar un poco vemos toda la historia 3.800 millones de 3.800 millones de años que tenemos somos parientes de los bacterias de los peces de los molus todos los los animales las plantas son nuestros parientes al final de cuentas y la naturaleza humana toda la toda la la historia esa tremenda historia está inscrita en en mi genoma entonces ese es el el director de orquesta el el ambiente espiritual divino digamos para explicar todo lo que estamos hablando entonces la la revolución esta técnica pues tiene unos cuantitos años unos segundos comparado con toda la historia que tenemos adentro entonces nosotros la cabra tira para el monte el ser humano el ser humano el ser humano tiende pues a a vender la naturaleza ¿no? entonces el ser humano es naturaleza es parte de la naturaleza o es cultura ya listo gracias ¿qué es lo que no es naturaleza? ¿qué es lo que no es natural realmente? pero más allá de la pregunta yo quería hacer unas propuestas enanas ¿no creen ustedes que sería interesante con así como tenemos una serie de referentes legales en el Perú de que cada peruano que nazca nazca con 10 metros cuadrados de jarrín ¿nazca peruano cómo? que nazca con 10 metros cuadrados de jarrín que el Estado tenga obligación de tener determinadas cantidades de áreas verdes por cada persona porque no hay otra forma punto uno y punto número dos creo que acá todo el mundo tiene este horno a microondas y la ciudad es un horno a microondas todo es vidrio todo es sílice sílice es el concreto los quechos las pistas las verdes todo es vidrio y es una forma de morirnos metidos en un horno a microondas todo el tiempo gracias hola con mucho respeto a todas las personas católicas aquí quería comentarles que creo que la llegada de la religión católica quizá pueda ser una de las responsables de muchos de los problemas sociales que tenemos hoy en día entre ellos considero que puede ser importante observar cómo logró cambiar el chip de las personas de acá que tenían muchísimo respeto y veneración por toda la naturaleza a verlo como algo inferior ¿no? y claro cuidar de la naturaleza porque es un regalo de Dios y lo que sea pero no se veía como algo igual o algo divino que vale la pena observar para comprender y aprender entonces para lograr este cambio de paradigma para lograr que de pronto se tome una mejor conciencia de lo que vendría a ser el desarrollo de la naturaleza en las ciudades me pregunto si sería necesario erradicar la religión católica eso es para los filósofos o qué debería pasar pero eso comentar al respecto y si puedo darme una pequeñita pregunta sé que muchos han escuchado acerca de que el agua se va a acabar en el 2047 fue lo último que escuché entonces qué opinan sobre eso ok muchas gracias a ver a ver entonces bueno yo diría algo el tema de naturaleza y cultura obviamente que la ecología es una disciplina científica humana hay que recordar eso la ecología es una disciplina humana entonces y de lo que se trata es de lograr una relación entre el hombre y la naturaleza ahora que el hombre es parte de la naturaleza por supuesto que sí eso es evidente ¿qué es lo que no es natural? esa pregunta me gusta mucho porque en realidad no hay nada que no sea natural al final hasta el último plástico viene de la naturaleza hay que recordarlo eso es importante y esto de que la ciudad es un horno a microondas me parece una buena imagen yo no lo había pensado pero ahora la voy a repetir me ha dado me ha dado me ha dado una nueva metáfora de la ciudad yo si había descubierto por ejemplo que lo que define a la ciudad es el desagüe lo que define a las ciudades es el desagüe donde hay desagüe es que hay ciudad o sea que bueno pero ahora peor todavía un desagüe que corre por un microondas la iglesia católica yo estoy de acuerdo habría que acabar con ella de una vez y con todas las religiones diría yo con todas las religiones sobre todas las dogmáticas las del libro las religiones que en fin yo pues si considero que el catolicismo no solo nos ha traído males en nuestra relación con la naturaleza sino también en la relación entre nosotros y ha sido aval de situaciones opresivas desde muy antiguo desde la muerte de Atahualpa bueno luego el asunto del agua es un asunto importantísimo no va a haber agua en Lima en el 2050 va a faltar agua 2047 dijo la persona yo tenía entendido que era el 2050 pero en fin da lo mismo pero va a faltar agua evidentemente que va a faltar agua y es un un gran tema es un gran tema tenemos que ver como hacemos y sabiendo que va a faltar agua ahorita mientras hablamos el río Cañete está botando miles de metros cúbicos al mar y el río Mala está botando miles de metros cúbicos al mar y el río Pisco el río Chunchanga está botando miles de metros cúbicos al mar el río de Ica desgraciadamente no porque es un río muy estacional pasa dos meses a lo más pero hay los grandes ríos de la costa peruana que están tirando agua al mar ahorita mientras hablamos para mí esa es quizá una de las principales corrupciones del Perú que no haya capacidad en nosotros no sé si en el Estado bueno yo en el Estado no creo yo soy anarquista yo no creo en el Estado en el Estado no creo por principio y en el Estado peruano pues habría que estar loco pero no sé por qué se ríen porque es un asunto muy triste y es además triste que además se rieron cuando se habló de la Iglesia Católica porque todo el mundo lo dice con una sonrisita no es imposible porque no pues qué diría Cipriani o qué dirían las fuerzas de la reacción las fuerzas del catolicismo que están metidas ahí en la cortesanía limeña no se puede hablar mal del Papa no se puede hablar mal de la Iglesia no se puede hablar mal de los curas en fin por razones que son que tienen que ver con la cortesanía limeña y que tienen que ver con el hecho de que aquí pues estaba el centro del virreinato y que esto era pues los araos de los virreyes y las perricholis ¿no? entonces pero y nos reímos ¿no? de tesis que que no son para reírse ¿no? va a faltar agua bueno y quizá bueno no le vamos a hacer la culpa del agua a la Iglesia Católica pues pero pero sí de otras cosas de otras otras taras en nuestra vida social ¿no? este nos ha nos ha convertido pues en en unos seres yo creo muy mentirosos a veces ¿no? muy mentirosos con respecto a nuestro sexo con respecto a nuestras relaciones humanas este en fin pero claro hay siempre que pensar que puede alguien ser católico y y ser una persona sensata y y correcta ¿no? así que yo cuando hablo mal del catolicismo a mí no me acuerdo yo de mi mamá Elvira ¿no? que era una señora muy piadosa a quien yo llevaba a misa ¿no? cuando estaba ya muy viejita yo la llevaba a misa porque me daba cuenta que esa mujer era buena era buena de verdad era amorosa y su ser amoroso tenía que ver con su catolicismo o sea le hacía bien le hizo bien toda su vida eso bueno no era persona intelectual yo no me iba a poner a discutir con ella de cuestiones este de teológicas no era del caso es decir que yo no puedo no tener aprecio por el catolicismo ni por las doctrinas católicas pero eso no quiere decir que no aprecie a católicos que son gente correcta ¿no? no bueno claro este no yo creo que la yo no compartiría esa opinión de que la se le pueda atribuir a la religión católica el haber sido causante para empezar de los males en relación con el maltrato de la naturaleza ¿no? porque yo creo que esa es una evolución que tiene que ver con otros factores que no son estrictamente los religiosos y por eso es que no sería tan optimista de pensar que si desaparece una religión entonces ya vamos a tener una relación más amable o amigable con el mundo natural ¿no? yo creo que más bien que las religiones también evolucionan moralmente y evolucionan moralmente significa que también tienen una cambia en sus actitudes frente al mundo natural a mí me pareció muy interesante esta historia de si hay si el hombre es o no parte de la naturaleza y tú decías todo es naturaleza claro naturaleza la palabra naturaleza tiene pues una profunda ambivalencia porque naturaleza no solamente es el mundo natural sino es la esencia de las cosas desde sus orígenes griegos la palabra así como decimos la naturaleza de un problema ¿no? es decir nos referimos a su definición a su esencia ¿no? y por eso es que la palabra naturaleza desde sus orígenes hasta ahora tiene ese doble sentido de que es no solamente el mundo orgánico sino el modo en que nosotros concebimos a esos fenómenos o a los seres humanos para empezar una vez ya hemos conversado en esta en esta sala sobre el orden natural ¿no? ¿qué cosa es el orden natural? y claro el orden natural es aquello que los seres humanos en algún momento definimos como el orden que nos compete o que nos corresponde como seres humanos pero no es porque exista grabado en alguna piedra ¿no? entonces varía nuestra concepción de la naturaleza de la cual nosotros mismos somos parte ¿no? bueno no sé si alguno de ustedes quiere añadir algo seguimos con la pregunta o seguimos con la pregunta del hombre como parte de la naturaleza también por ejemplo pienso Ortega Zed decía para caracterizar lo que es específico del hombre que el hombre era naturaleza y sobrenaturaliza y la sobrenaturaliza era lo que le daba la capacidad justamente ¿no? de controlar manipular transformar la naturaleza que podía ser usado de una manera positiva como de una manera negativa y los griegos hablaban de que había una parte titánica en el hombre que se podía activar y que era una inconsciencia total acerca de límites acerca de este de nada que fuese reverenciable y que eso lo tenía el ser humano como parte de lo que Ortega se llamaba su sobrenaturaliza entonces lo que nosotros estamos viendo en la época moderna y yo no sé si es que la iglesia católica o las religiones en general también participan de eso ¿no? es esa soberbia que viene con esa parte titánica que hace que el hombre en su sobrenaturaliza se adueñe de la naturaleza ya con intereses más allá de lo que la naturaleza comparte con él y eso sería me parece porque a mí me parece muy interesante todo lo que estamos diciendo pero todos estamos como hablando de utopía ¿no es cierto? o sea lo hacemos nosotros que nos sigan pero a mí me parece que el problema de fondo es que todos estamos de alguna manera compartiendo esta visión moderna pero que me parece que es occidental ¿no? en el que el hombre tiene el derecho de hacerse dueño y señor con todo lo que eso implica no como tú lo estás diciendo de una manera tan benévola sino de una manera titánica ¿no? y eso a mí me parece que es uno de los obstáculos mayores para que en nuestra época logremos una conciencia como la que estamos hablando que es necesaria ¿no? ¿cómo se llamaba esa película famosa hace poquito? Avatar Avatar ¿no? o sea los bulldozers que vienen rompiendo ¿no? a mí me hacía acordar a un tío mío que me decía este mi tío Juan de Dios me decía como él había talado este hectáreas enteras de guarangos algarrobos ¿no? ahí en el valle bajo de Ica ¿no? y como iba con el bulldozer ¿no? los sacaban desde raíz ¿no? por supuesto me lo decía como una proeza yo lo hice sobrino hice tierra ¿no? hice tierra y se tiraron los guarangos en Ica el padre Bernabé Cobo en el siglo XVII un jesuita es el último de los grandes cronistas del Perú ¿no? miró desde el Cerro Prieto y vio un valle totalmente verde dice repleto de algarrobos dice bueno porque algarrobos fue la palabra que usaron ¿no? en Ica los llamamos guarangos en el norte los llaman algarrobos en fin pero ese valle repleto de algarrobos lo acabaron ¿no? lo acabaron para el tren de Pisco a Ica y lo siguen acabando para hacer pollos a la brasa ¿no? bueno sí ¿alguna pregunta del Twitter? yo creo que tenemos unas preguntas de Twitter sí a ver acá yo quiero hacer sí pero ya estamos con las preguntas de Twitter ¿dónde está la pregunta de Twitter? sí bueno tenemos tres preguntas en Twitter un comentario el primero es de Mahandra Rodríguez que hace alusión a un comentario de Alberto Benavides nos dice propiedad privada ¿privada de qué? le hemos quitado algo a esta tierra y tenemos dos preguntas de Daniela Aranda y de Francisco Meléndez Daniela Aranda dice ¿alguien ha leído Walden en los bosques de Turro es similar a lo que plantea Alberto Benavides? y Francisco nos cuenta nos pregunta ¿tendrán que pasar eventos climáticos titánicos y catastróficos para modular nuestro concepto de desarrollo? bueno alguna reacción bueno me alegra que me vinculen con Soró porque es un autor al que aprecio más de lo que puedo decir ese libro de Walden es una joya no solo de amor al campo sino de filosofía y de de inteligencia es un libro lindísimo que yo se lo recomiendo a todos aparte que tiene una prosa muy linda entonces muchas gracias a quien me vincula a Henry David Soró bueno sobre los eventos climáticos catastróficos ojalá que no pues no ojalá que no pero no me viene a la mente ese libro colapso ¿no? de Jared Diamond de ese inglés que analizó la historia de varias civilizaciones que se extinguieron entre ellas la maya pero también pasó por los vikingos de Groenlandia y otras que efectivamente casi todas se extinguieron por eventos climáticos por cambio climático cambio climático y la imposibilidad de producir sus alimentos entonces quizás vamos por ese camino pero esos fueron cambios que ocurrieron naturalmente bueno sí no como los que están ocurriendo ahora que parecerían ser más bien no naturales o sea el hueco de los zonos la película Interstellar empieza con una situación futurista en el que el mundo está completamente azotado por tormentas de arena que están haciendo que se haga árida estéril la tierra y que por lo tanto inhabitable por los seres humanos eso es lo que lo que quería yo comentar bueno en realidad estamos repletos de contrautopías en la literatura en el cine idealizaciones al revés de las catástrofes que van a ocurrir con el el deterioro del medio ambiente en general yo creo que eso es una una existe por así decir una conciencia en la humanidad de que esto es una evolución que puede ser pues destinada a causar muchas catástrofes pero en todo caso y no sé qué pienses tú Ana pero yo creo que lo que queda claro es que tenemos que sembrar árboles ¿no? tenemos que sembrar árboles aquel que sembró un árbol está haciendo una cosa linda importante ¿no? y que hay que sembrar más árboles y que tenemos que hacer jardines botánicos mi tía María mi tía María Matarazzo que no está acá porque está de viaje porque estoy seguro que estaría sentada en primera fila que tiene este proyecto de un jardín botánico para Lima es imprescindible tenemos que hacer jardines botánicos en todo el Perú para educar a la gente en el amor a la naturaleza ¿no? no hay otra manera y luego parques ahora que venía este parque de acá bueno ¿en Campo de Marte? lleno de no, no, no el que está el otro día el circuito del agua todos los parques de Lima están enrejados por favor es una vergüenza los pocos parques que hay con rejas ¿cómo con rejas? el campo el parque debe estar ahí abierto para que la gente pasee para que hagan sus caminitos peatonales por ahí según su voluntad ¿no? yo recuerdo en mi infancia el parque reducto en Miraflores era un parque abierto ¿no? hasta que se lo agarraron los militares y le pusieron rejas rejas y cañones ¿no? y unas cuantas rosas que supongo que para ellos tienen que ver con la muerte pero es horrible ese parque hoy día está completamente cerrado con rejas unas rejas horrendas pero los parques son para el pueblo o no yo no entiendo yo nada los parques son espacios públicos donde la gente debe poder entrar libremente y los niños jugar ¿no? yo no entiendo o sea ¿cuidando qué? en todo caso que haya guachimanes le podemos dar trabajo a gente para que cuide esos parques que sean guardias forestales de los parques en fin pero las rejas son infamantes contrarias a la buena vida de la ciudad no sé qué piensas no totalmente de acuerdo pero sabes que una de las primeras cosas que nos propusimos cuando entramos a ser par era eliminar los muros de los parques zonal porque todos están amurallados esos muros de ladrillos horribles y también ahí en el primer estudio que hicimos le preguntamos a la gente y la gente prefería tener reja y pagar porque la entrada a los parques zonales se cobra una entrada de un sol un sol 50 y tener esa sensación de seguridad que eliminarla entonces creo que primero debemos cambiar nuestra relación con la ciudad y con el otro pero igual en todos los parques nuevos y remotos nosotros cambiamos esos muros por rejas amables ¿no? con diseños bonitos transparentes de tal manera que de adentro ves afuera de afuera adentro también porque son parques con una infraestructura bastante importante que si no es vandalizada finalmente Central Park también tiene sus rejas ¿no? son bonitas ni las notas porque son obras de arte pero digamos a cierta hora de la noche no sé cuántas hectáreas es una cosa inmensa muchos parques urbanos en París en Milán así tienen rejas pero son rejas amables ¿no? acaso bueno y hay otro caso ¿no? que pasé ayer y lo menciono ahora porque así soy de circunstancial el cuartel San Martín donde había varios ombudes lindísimos ¿no? había lo primero que han hecho ¿no? lo primero que hacen es estalar los árboles ahora el parque San Martín debiera ser un parque público ¿por qué van a hacer ahí un centro comercial? necesitamos parques para Lima por todos lados y bueno parques botánicos sin duda que ya es otra cosa porque ahí ya se trata de una cosa científica y educativa que es aún más importante pero parques por favor necesitamos parques que no se tumbe árboles ¿no? bueno es este una lástima que nos nos gane el tiempo pero un aplauso primero para nuestros invitados por favor aplausos